Tiene la misma enfermedad que mató Tomás Madre, madre, madre Dime, hijo, dime Quiero confesarme Ya, ya No quiero morir con esta pena No, 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 no 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 Yo te regalo este para que no se te oiga Y de tu santo Amén Dios mío Dios mío Que Dios Te tenga en la gloria, hijo mío Padre nuestro que estás en los cielos San tu nombre Venga nos en tu reino Hágase tu voluntad Madre, la tierra lo conviene